La calle es tuña la calle. ¡Ferra! La calle es tuña, la vida es guerra La calle es tuña, la calle es perra La calle es tuña, la vida es guerra Dime si te preocupa La plata, la ropa La coca o la gente que te arropa Yo PC, PC, PC Si, si, fiel a mi tropa Fuck la farlopa Pásate el porro Haré que eso, mierda Griten, socorro, lo gordo Suena todo gordo Más de mil noches Que no recuerdo loco Y estando todo loco Las calles te parla Con todo mi moco Y la felicidad Más bien dura poco Solo que un sueño roto Algo va mal y lo noto Voy todo esquizo y exploto Madres de luto La calle a lo bruto Aquí ganan las puto Yo no me imputo Quita esa cara De no haber roto un plato No engañas a nadie, niñato Mentir no te sale barato Todo tiene su precio Paga los socios Siéntete sucio No hay amistad Si hay negocio La libertad Es algo ficticio Gris, gris Como mi edificio No me lo digas Enséñamelo No me creo lo que cuentas Cabrón Tú eres un fake Si no lo haces No lo inventes No te las des No, no, no Cambiarás el ayer Este juego es crelo El futuro es posible Inflamable Mis dedos hachís En tu semítima frase Un servidor Sweet y Petrov Mala educación Cuando es necesario Lo ponemos serio No te confundas Ocio No tienes criterio Pero abre los ojos El camino se hace al andar No al mentir No vengas a enseñar A sufrir al faquir La verdad está aquí Parla prim Sabemos que cuesta subir Seguimos con los pies En la tierra Sonando así Así Pasando por encima de ti Siento que voy a desfallecer Pero sigo aquí Quiero un gran yate en la costa Una langosta Manjares y lujos Caviar Eres tontito Lo haces a posta Todo eso cuesta Deja de soñar Todos pensando en la pasta Para ganarle algún culo Tendrás que besar Tendrás que pasar Por el aro Juno Maputo Estírate el paro No me comparo con mierdas No te me pierdas Los pies en la tierra chaval Fúmate un verde de mientras Monta tu movida Veremos que hay poco que hablar Tu disco no sale rentable No es negociable Porque es infumable Compadre Y hable quien hable Los foros Todo es criticable Poco demostrable No todo es tan duro y tan malo Queda esperanza Se da la fuga Pues vaya palo Cómete un palo La vaina que suena Solo es pa' ti de regalo Mis sueños son humo de nubes Es que hay sal o un halo de amor Foca tu guerra Estáis en la parra Y por eso no hay cura Guerra Guerra Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.